Muchas gracias compañero de control principal, Diable como habla, Televisión Digital, converso con don Alberto Taibol, el es dirigente obrero, representante de los trabajadores ante la Central General de Trabajadores. Don Alberto, bueno, avanza el tiempo, ya prácticamente estamos tocándole la primera quincena del mes de enero, es cuando ya se debe de pagar el aumento del salario mínimo a los trabajadores, especialmente la empresa privada. Mucha gente se está quejando ayer, la empresa privada hace un llamado, que es demasiado el aumento, ustedes como representantes obreros, ¿cómo reciben esto de la empresa privada? Bueno, no sé, la situación es bastante complicada en el país, y esto los ha de tener preocupados, lo que pasa es que ellos también no han tenido la capacidad de enfrentar las situaciones que el gobierno debiera haber resuelto antes y no lo ha hecho, es decir, como es el alto consumo de energía eléctrica, el no control de los precios del combustible y todo esto dispara la economía, pero lo que se negoció fue previendo el futuro, porque no queríamos estar en negociaciones y queriendo contribuir al desarrollo y la paz del país, se negoció por dos años, y por lo tanto esto ya tenía que estar previsto, este impacto económico que iban a sufrir las empresas. Nos extraña ahora que ellos vengan con esta situación, cuando no han hecho un planteamiento fuerte ante el Estado que ha estado manejando durante mucho tiempo ya el Partido Nacional al país y no ha mejorado las condiciones tanto de petróleo como de otros derivados y otros impuestos, cargas tributarias que sufran los empresarios, no han sido capaces de decirle al gobierno que no es correcto todo lo que está pasando en el país y por lo tanto me parece que es una falta de visión de saber de lo que tenían enfrente. Se siguen escondiendo algunas cifras de desarrollo económico, se le miente al gobierno con el porcentaje que si hay o no hay inflación, porque de eso depende también toda esta situación, que al final quien decide todo esto es el Banco Central con las autoridades que conocen del crecimiento económico. Bueno, aquí se siguen manipulando cifras y por lo tanto las cantidades, porcentajes oficiales de inflación son números no reales, por lo tanto cuando la población hace uso del consumo de los productos se da cuenta que todo se dispara mensualmente y por lo tanto no creemos que nosotros estemos viviendo dentro de una burbuja y no saber lo que pasa en el país. Yo creo que aquí los empresarios también tienen que poner de su parte para poder contribuir al desarrollo del país porque aislados unos por una parte y otros por otro lado no vamos a salir adelante. Nosotros hemos hecho nuestro mayor esfuerzo y esperamos que el gobierno por parte de la Secretaría de Trabajo haga cumplir este aumento que se negoció para el mes de enero y que sea realmente aplicado a los trabajadores de Honduras. Muchísimas gracias, don Alberto Taibol, es el representante obrero en la Central General de Trabajadores. Es unánime todo esto de los representantes que debe de darse el aumento del salario mínimo a los trabajadores y aquella empresa que no cumpla hay que sancionarla. Acompañanos, nuestro informe, junto a Francisco Velázquez, voy a retornar con ustedes al control principal de Hable Como Habla Televisión Digital.